hola amigos bienvenidos a este tutorial de registro al grano que va a ser para ver cómo se eliminan los archivos temporales de windows 11 a aquellos que pueden ser prescindibles en cualquier caso hagan esto bajo su propia responsabilidad vamos a ir a logo de windows pulsamos con el botón derecho y luego entramos a configuración ya que el izquierdo entramos a sistema luego vamos a ir a almacenamiento aquí ya vemos archivos temporales hacemos un clic ahí antes de nada lean con detenimiento lo que es cada apartado lo que quieran borrar marcan la casilla por ejemplo el archivo de registro de recuperación del sistema es algo importante así que antes de borrar estos archivos recomiendo que se aseguren de si realmente quieren lo único que hay que hacer ahora es darle a quitar el archivo continuar comienza ya a pulgar